qué tal buenos días les habla que está listo le voy a enseñar cómo yo pego es esta línea de ladrillos que van parados se les llama a este estilo soldados en primer lugar tengo que ponerlos de las esquinas a plomo con una pared ya luego pongo en esta otra esquina otros tres para que sea mi base pongo esta línea en la parte de arriba de acá en la parte de arriba de otro lado ya tengo que ir respetando esta línea entonces agarro mi ladrillo así como lo ven con esta mano izquierda y con la derecha le voy a echar mezcla en el cucharazo le doy así para acá luego le doy aquí al otro lado que embarré en forma de él y luego le doy a la otra así ahora vamos a proceder a llevarlo ponerlo acá calculamos el grosor del joint y ya le pego en la parte de arriba en el centro para que baje derechito y para doble chequear que vaya plomo le ponemos el nivelito así en la parte de atrás para que se vayan derechitos como ya les enseñe entonces como se hace ahora lo voy a hacer a mi paso normal que es un paso más rápido que se vayan derechitos y luego este youtubero yo podría que era los mayores que no me daban ah que es un rip ahí de una colgada se los ojos me saben Sí, por ahí hay otro, ahí hay otro más, hay como cinco más. Ahora vamos a ver con esta rula, con esta rula de 6, a cada 6 que se ve así, es cada ladrillo, es la marca de cada ladrillo que me va a entrar, entonces medimos, vamos perfectamente bien. Tengo que llevar un joint normal, entonces, prosigamos rápidamente, a lo mejor por el sol no se va a poder ver bien bien mi trabajo, pero, ahí van a darse cuenta a ustedes. Pues ahí la llevamos pesando, gracias por los que han visto estos videos de construcción, gracias a los que me han apoyado. Gracias a todos por echarme la mano siempre, por estar presentes. Estos videos no tienen un mejor ángulo, pues, yo los grabo en el momento que estoy haciendo mi trabajo, no puedo, no tengo otra persona que me ayude para hacer lo mejor, explicar lo mejor, enseñar lo mejor. Pero ahí vamos, aprendiendo de todo un poco diario. Estos videos no tienen un buen gusto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Después tengo que seguir por acá Y seguir este mismo soldado A todo lo largo del país de la pared Gracias por ver el video 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 Adiós, cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!